Nuestro canal de YouTube para poder ya compartir con Ricardo Bertone la columna diaria de los martes y jueves llamada Asomados a Nosotros. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, joven. ¿Qué música de Sinatra me puso que no escuché? Hoy escuchamos New York, New York de Frank Sinatra. Por supuesto, con la que arrancamos siempre, ¿no? Ya está. A mi manera ya decidió que tiene que ser la música de Frank Sinatra, así que póngala a mi manera porque esa me gusta. Ah, bueno, muy bien, la vamos a buscar entonces, perfecto. Claro, esa es... Anoche estaba escuchando a Frank Sinatra precisamente y tenía que comer un colega muy querido que es Gonzalo Marul y bueno, escuchamos esa música mientras comíamos. Mirá vos, qué linda, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero bien, bien, por suerte bastante bien, acá me hicieron llegar algunas semillitas para compartir durante la mañana, alimentos sanos y, por supuesto, para empezar a reflexionar un poco, ¿no? Sobre qué se vendrá, de qué estaremos charlando hoy. Y bueno, eso le decía a mi compañera Paula Cantarero, quien es la que nos hace las redes sociales, le decía, mirá, hoy poné algo sobre, Ricardo Bertone, sobre la realidad. ¿En qué realidad vivimos, Ricardo? Algo, algo así. Algo así. Vos habéis visto que vive de una conjunción, de una conjunción extraña de circunstancias. Por ejemplo, ver la película El Bar de Alex de la Iglesia, te recomiendo enfáticamente. La vi, la vi, la vi, la vi. Es un prodigio que te deja sin aire. De ver una versión que no me gustó, pero no voy a comentar por cuestiones de ética. Yo, cuando voy al teatro, lo que no me gusta no hablo, pero hablo mucho de lo que sí me gusta. Pero bueno, una versión que no me gustó de Un enemigo del pueblo. Y de un par de charlas que tuve con algunos colegas más jóvenes que yo. Bien. Y observo una cosa muy extraña. Vos te pones a conversar, a hacer... Vivimos como una especie de nebulosa, mi querido Tomás. Hablo, viste, no vamos a hacer spoiling con la película esta, porque vamos a recomendar a la gente que vea. Pero, viste, ¿qué hacemos frente a la sensación de que las cosas parecidas sean como yo creo que son? Y vivo como si fueran así, pero resulta que cuando hablo con él, que me doy cuenta que no tiene nada que ver con lo que estoy pensando. Jugué con las palabras deliberadamente para provocar un poco el oído de los oyentes. Me parece que estamos viviendo un mundo así. Ahora se me entero que inclusive este hecho que se había dado acá, que decía en la iglesia de los capuchinos... Sí, de unas chicas. Después se desmintió y había sido una interrupción. No se me entero que no tiene nada que ver con el tema de la voz. No se me entero que construimos opiniones, poseemos miradas, construimos suposiciones, y no nos enfrentamos a esta realidad, a un aspecto que me parece fundamental en esta post-post-modernidad, esta nueva, ni sé cómo se llama esta época, a la voz de nuevos filósofos, esta cosa de la construcción de las comunidades, de las pertenencias comunitarias. Y resulta ser que vivimos la ilusión de estar en comunidades cuando en realidad no existimos. Yo estoy trabajando con gente de teatro. A mí me preocupa, por ejemplo, que la comunidad teatral es una especie de ficción. Yo sé que esto le va a molestar a mucha gente. No lo digo para que molesten. Lo digo para que la molestia que les pueda dar reflexione acerca de qué hacemos, por ejemplo, por una comunidad que conozco, que es la teatral. Hablo con gente que pertenece a ciertas organizaciones que dicen vos ya ves que es terrible, no se puede estar ahí. O tenemos que generar proyectos teatrales que el Instituto de Teatro debería crear, para eso les pagan, perfecto. Yo hago mi propio proyecto sin consultar, ¿te parece bien? Ah, no, 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 bueno, a ver, ustedes, como comunidad, ¿qué proyecto tienen? Ninguno. TUC, aparecen este tipo de cuestiones. Viste, de enfrentarse, no hablo del hecho puntual, esto pasa con el teatro, pasa con otra cosa en el barrio, etcétera, etcétera, sino esta cosa de enfrentarte a la, no sé si es triste, pero a la dura realidad de que estás solo frente a todo, viviendo la ilusión de que en realidad estás rodeado de todo para hacer algo que suponés que debería hacerse. ¿Me hago entender un poco? Sí, sí, entiendo. Veo mucha gente que anda en esa también, ¿eh? Pero, digo, no es como algo bueno o algo malo, pero veo mucha gente que anda en esa construcción, sí, una construcción social en la cual la realidad parece ser, veo muchos casos, veo el que no le afecta a la realidad directamente lo vive y lo ve, lo siente, pero no demuestra ningún tipo de respuesta, un pasivo, por así decirlo, y después veo también al que está convencido de que la realidad es discursivamente lo que él cree que es. Exactamente. Y ahí aparece, ahí aparece la cuestión complicada, mirando a futuro en torno a la reconstrucción de futuro, otro tema de que, de que alguna vez hemos hablado, del que volveremos a hablar seguramente en más de una ocasión. Es que yo como individuo, frente a mi propia realidad, frente a mi propia existencia, frente a mi propia subjetividad, ¿qué construyo? ¿A dónde pertenezco? ¿Qué hago yo de verdad para que el mundo sea mejor? ¿Cómo miro al otro? Tema que también hemos hablado en algún momento. Y vamos, salgamos del teatro, tengo el colega, va a ascender uno de los dos, y yo le quiero clavar un puñal en el estómago para ascender yo. ¡Epa! Pero esto aparece cuando decís, ¿cómo te estás sintiendo? Yo trabajo con la vida de cualificación emocional, y es increíble cuando vos atendés un consultante, y aparecen historias tremendas en la vida que nunca han sido resueltas, que están guardadas emocionalmente, y el deseo de matar a aquel papá que me abusó, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo estamos viviendo la vida como si nada hubiera pasado, y la vivimos en la ficción. Lo loco, lo interesante de esto, es que sobre todo con estas charlas que tuve con algunos colegas, con algunos amigos que estuve hablando en estos últimos días, es que cuando nos ponemos a hablar, es como que nos potenciáramos sobre el deseo de generar un modo de hacer las cosas diferente, tomando conciencia de esta soledad, darnos estrategias para romperlas, para insertarnos. Nos da miedo también, ¿no? Yo he hablado con alguna gente que dijo, no, pero yo no puedo hacer eso, porque si yo no hago esto, fulano y mengano se van a enojar conmigo, me van a escrachar, y ahí viene el enemigo del pueblo. Entonces, el tipo que denuncia todo lo que se está haciendo y demás, cae en manos de los intereses políticos del intendente, de algún partido político, de la prensa, y resulta que te quedás solito. Y a mí me parece que ahí tiene un desafío. Actuar desde una soledad militante, no para quedarte solo, sino para provocar, para provocar gratamente y duramente las certezas que el otro tiene acerca de una realidad en la que supuestamente vive. Hablabas, Ricardo, sobre, yo me lo iba imaginando, en la forma en la que uno se expone, en la que las personas se exponen de acuerdo al pasado, a la historia que tiene cada uno. Y también pienso en un blindaje, en un escudo, en una protección que uno también arma discursivamente a la hora de estar frente a otro. ¿Y para qué se ponía eso? Sí, perdón, te interrumpí. No, no, y pensaba, digo, cómo muchas veces nuestro pasado, nuestra historia, nos... escondemos cosas. Y ya hemos hablado también de esto, ¿no? Sí, 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 eso sí, eso es natural. El tema es que desde lo que escondemos, que muchas veces escondemos inconscientemente, seguimos viviendo en una ficción, en una ficción, que cuando nos interpelan o cuando metemos el dedo un poquito en cualquier saga que te parezca, se revela que en realidad no es tan terrible que se podría hacer esto, que se podría hacer el otro. El tema es que vivimos en una ficción y la vivimos, la vivimos de acuerdo a lo que dice el titular del diario. Bueno, de cierto, vamos a hacer spoiling, pero le invito a la gente, miren el final del bar y vamos a quedar pensando cuando tengamos el bar si las torres gemelas se cayeron o no desaparecieron, qué sé yo, literalmente, qué hay detrás de todo este tipo de cuestiones. ¿Quién nos maneja? No quién nos maneja. ¿Qué poder subyace detrás de esta debilidad nuestra que vende una información que consumimos como tal y que hasta llegamos a creer que es eso con la realidad puede ser cualquier otra cosa? Sí, algo para pensar, no solamente, bueno, es muy común pensar, yo por lo menos lo analizo, es muy común ver quién está escribiendo las noticias en los medios y bajo qué, quién es el intelectual que hace eso, porque no es algo que se agarre y se tire de los pelos poner un título, sino que hay una intención también, una intención de construcción, como es en cada medio y cada noticia tiene que ver con una agenda, pero veo que muchas veces la manipulación de la información tiene que ver con eso, de hacernos creer que necesitamos ciertas cosas. Exactamente, y que las vivimos en ese lugar, cuando de pronto, indagando, nos damos cuenta que lo que nos proponen no tiene nada que ver con nosotros o que nos oponemos a algo desde un prejuicio, me pasó, me pasó, estamos elaborando un programa con fulano de tal, no viene el caso, es una persona que conocía, para que no, uy, por favor, se están juntando con todo el matrismo, me dijeron, al cabo de un rato, yo paro un poco, esto no es político, esto es difusión, trabajo periodístico, si haciendo un trabajo periodístico, un trabajo informativo de difusión con alguien, esto le sirve a la organización y al crecimiento del teatro, ¿dónde está lo malo de las ideas políticas que él tiene? Y sabés que nada, sabés que esto, es como decir, no, yo en la farmacia no compro porque el equipo lo votó a Macri, me parece como estúpido, y sin embargo, a veces estamos pasando por ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, en fin. Querido Ricardo, la última que te pregunto, las personas muchas veces, como decíamos recién, viven en una realidad en la cual... Espera, Tomás, querido que se me corta un poco tu habla, a ver, ahí está, decían que en la realidad que se construyen las personas, muchas veces dejamos de lado el interés común, colectivo, y empezamos con las individualidades, me parece también que ahí hay una gran falla, por así decirlo, a la hora de pensarnos como sociedad. ¿Por qué? ahí está uno de los grandes neosos, si es que lo podemos guardar hasta por eso, el mundo que cuestiono, lo cuestiono porque no sirve o porque no me sirve a mí, ¿no? Lo podríamos, lo podríamos, este, analizar esto a futuro. Pero, fijate que aparece un tema que tiene que ver con algo que es, ¿qué digo cuando me digo lo que me digo? Todo es un desastre, y es feo con la sensación de que todo es un desastre. Yo, no sé, esta charla con vos es un placer, anoche comer con mi compañero y con el marul y comer en casa, comer los tres juntos, es un placer, las charlas que tienen en la tarde son maravillosas, el domingo estuve festejando los 89 años de mi madre con mis nietas, con mis hijos, ¿viste? Entonces, me dices, che, hay cosas maravillosas, hay cosas que se revelan como importantísimas, entonces, todo está como la moda y actúo desde un lugar, no, 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 parece ser que el sueldo no me alcanza. Eso. Acá por ese tipo de cuestiones, ¿viste? Esta, esta sensación, vivir, vivir en una realidad que tiene más de sensación que de realidad, y no estoy hablando del discurso político, generalizado, que elaboran expertos de comunicación, que también hay que ser a los que en realidad tenemos una sensación de que se está viviendo en cual no. Afectos políticos, económicos, a nivel de país, hay un montón de cosas que se están haciendo muy mal y que atentan contra el bienestar de la gente, sobre todo la que menos tiene. esto es otra cosa, pero vuelvo a nosotros, yo no puedo hoy, desde el lugar donde estoy, cambiar la política de Macri, lo que puedo sí es actuar por conseguir, trabajar juntos desde una mirada no resentida con otra gente. Perfecto, perfecto. Perfecto, Ricardo, nos volvemos a encontrar el jueves que viene, ¿te parece? Sí, señor, me parece que nos encontraremos. Bueno, ha sido un placer escucharte y tenerte aquí en la radio, por supuesto, escuchando atentamente la columna esta que llamamos Asomados a Nosotros. Te mandamos un abrazo muy grande, que tengas un hermoso día. Chao, igualmente.